Túnel Liner Es un sistema destinado a la construcción de túneles en zonas urbanas, eliminando el impacto de zanjas o intervenciones de tránsito en la superficie que generan los sistemas tradicionales. De esta forma, Túnel Liner constituye una solución económica, flexible y rápida para construir sistemas de drenaje de aguas lluvia y aguas hervidas. Para la construcción de un túnel utilizando Túnel Liner, se construye un pique o perforación vertical, utilizando planchas de acero corrugado. El pique alcanza una profundidad de 10 metros en promedio, de manera de no interferir con otros servicios canalizados en forma subterránea. La instalación de Túnel Liner se realiza a través de planchas factibles de trasladar por una persona. Luego, se efectúa la excavación, disponiendo una primera plancha como protección, para luego ir completando un anillo. Una vez que se han completado dos anillos, se realiza un proceso de sellado en los bordes de sobreexcavación y se inyecta un mortero para rellenar el espacio entre la tubería y la sobreexcavación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!